Rúcar Impresionante, impresionante los muchachos de Corporativos Neces Hay una punta chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Muy sencilla y nexita, enseñando la tanguita Date otra vueltecita, y siéntete muy bonita Hay que revisar los camiones antes de todo ¿Tiene nombre ese nudo? No, es la cola de marrano ¿Cómo te dicen a ti? Baby ¿Esto para qué es baby? Para la lona Ah, es para la lona, ahí está la lona Hay una punta chola, la baila toda la bola Date una vueltecita, meneando la caderita Muy sencilla y nexita ¿Esto para qué es? Es para que no se corra hacia arriba ¿Esto qué función tiene? Estabiliza los pozos que se vayan de lado Se porta y se caiga ¿Cuál es tu nombre o tu apodo? No, a ver, a ver, me dice el chivo El chivo, el chivo de Corporativos Sánchez Aquí es en donde se lleva Le falta su lonita aquí Este es el famoso house O la cabina de audio Aquí vamos a meter Lo que son consolas de audio Y todas las consolas para video e iluminación Desde aquí se controla todo Nuestros respetos para todos los staff de audio De todos los equipos Es un trabajo muy, muy, muy pesado El cual muchas veces no es valorado Es de los trabajos más pesados que he visto Mucha coordinación, mucho riesgo Bueno, ánimo muchachos Este equipo de audio es de los más grandes O de los más fuertes del estado de Puebla Se llama Corporativos Sánchez Del señor Sergio Sánchez Haciendo Malcuerna con sus amigos los Rugar Ya lo estamos trayendo para la zona San Luis Potosí, Guanapato, Durango, Zacatecas Próximamente Monterrey Querétaro y para todos lados Luigi, esto que función tiene Lo que están instalando ahorita Es el caballete Para que tenga la forma Para las lluvias No se olvide ¿Eso para qué es? Esto es para el audio Para poner los motores Y subir el tróster de audio ¿Aquí van colgadas las bocinas? Ajá, acá van colgadas las bocinas ¿Cuántas bocinas traen por lado? 12 sistemas por lado Melo ¿Cuál es tu nombre o tu apodo? Salchicha Saluditos Puro pueblo Puro pueblo Puro guerrero Puro guerrero ¿Qué función tiene esto? El cuadro Que no se caiga ¿Cuál es tu nombre o tu apodo? Freddy García Freddy ¿Tienes apodo? Sí En fin me dicen así Porque van Freddy ¿El Freddy? Sí, sí Chingón Sí, sí, sí Desde Puebla Cómo va agarrando forma Poco a poquito En esta ocasión Vienen Me parece Son 13 13 staff Para todo este equipo Como primer paso Se Tienen que instalar Todo lo que es la estructura Todo lo que va en la parte de arriba Las torres Ahorita que ya está la estructura La suben un poquito Y viene la Instalación de toda la iluminación Que va en esa parte Después sigue la instalación Del escenario Al final Pantallas Y así se van Los equipos de audio Son los primeros En llegar a los eventos Y son los últimos En irse Ellos llegan temprano Ya están aquí Y seguramente En la madrugada Del día de mañana Se van A ratito Vamos a Gran Genal San Luis Potosí Terminando en Gran Genal San Luis Potosí Vamos hasta José Isabel Robles Estado de Durango Con este equipo Y como siempre La raza mexicana Amable Pero cañón En donde quiera que vamos La gente es muy Pero muy Muy amable Ya los anfitriones Mandaron la comida Para los muchachos Y así es porque Se nos ayudó La cuchara A las mujeres Patrón Muchas gracias Ya no hay más Nada Muchas gracias Señor ¿Cómo se llama usted? Pedro Gómez Pedro Gómez Luis ¿Esto cómo se llama? Motor eléctrico Para que suba El vapor Y ya no estemos Con los polipasos Una gran ayuda Llegaron los refuerzos Y unos cuetes ¿Cuál es su nombre? Daniel Guzmán Es ingeniero Encargado del audio ¿Verdad? Sí, así es ¿Famoso huesos? Así es, así es Aquí están muy bien organizados En lo que Algunos de ellos Tienen una función Los demás avanzan Por aquel lado Y lo que me doy cuenta De ellos Es que todos corren No sé por qué Gente muy ligera Trotan Y están en movimiento Constante Ellos no están quietos Miren ¡Vamos! 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 Esta es la planta de luz, ¿verdad Luigi? Así es, esta chelín. Vamos a ir a andar para subir el sopor. Ok. ¿Cuántas plantas traen? ¿Una o dos? Dos. ¡Ay, hijo! Dos por si en una falla de una, ya sale a la otra y se enronca. Ok, chingón. ¡Uno, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Bájame, vájame, vájame! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! Por lo que entiendo, estos son los motores que van a subir las estructuras. Hay cuatro motores en cada esquina. Y van a subir. Por eso es que prendieron la planta de luz para hacer estos movimientos. ¡Híjole de volar! Ahora pusieron las vallas, ¿no? Ni me di cuenta cuando las terminaron. ¡Uy! ¡Veloces estos muchachos! Son unos chingones. Cada vez va agarrando más forma. Hay más forma. Aquí uno de los operadores de trailer está cumpliendo años. ¡Aafirmativo! ¿Cuál es tu nombre o apodo? Alfonso Aguilar, en Milán. ¡30 años antes! Gracias, Dios, mira. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡A echar taco ya! Así que, ahorita, voy a poner la iluminación, toda la estructura para donde va a ir montada la iluminación. Y, este, voy a hacer los diseños de pantalla también. Esto que hemos robado ya el audio, es, este, como ya es más fácil, ya en estos momentos, todo ya queda preinstalado. El audio, lo que tendría es el último. Ahorita, lo más importante es la iluminación, es lo que más cuesta aquí en el audio. ¿Qué tiempo se llevan en montar la iluminación? ¿Una hora? Sí, se llevan como una hora, hora y media. Pero ya subiendo la iluminación, digamos que ya todo está listo. ¿Cuántas luces traen aproximadamente aquí arriba? Unas 60, 70 luces, más o menos. Depende igual la agrupación, como los pide el... ¿El cliente? Sí, el diseño, ya se van acomodando la iluminación. Muchas gracias, ingeniero. Rúcar. Acción. ¡Eh! ¡Vamos acá de casa! ¡A hui hui! ¡Sal, sal, sal! ¿Cuántas de estas bocinas traen? 12 medios por lado 12 medios, ¿cómo se llama esta marca? Melo 12 medios y 12 sub 12 medios y 12 sub Son estos, los sub Están poniendo ya lo que es Todas las tablas Las estructuras ¿Para qué Luigi? ¿Para qué es eso? Para subir los motores Ahí el ingeniero El encargado del equipo Está checando detalles Las bocinas Esta es una pequeña casita Que va allá arriba al escenario Ahí es en donde se encuentra El ingeniero de monitoreo Cuando ustedes ven que los músicos Traen uno de los famosos chícharos En los oídos Es ahí en esos chícharos Los in-ears Donde nosotros escuchamos Lo que estamos tocando Y desde aquí se controla eso Ingeniero de monitoreo Nuestra gente ya está listando las cosas Van a comenzar con la batería Siguen en acción los muchachos Este es el sobre escenario Para la batería Además de eso Ponen otro sobre escenario aquí Y otro allá Para el bajo Y las congas Para toda la raza de México Estados Unidos Y Centro América En esta área también Cuando hay más tiempo Los muchachos ponen todavía Más tarima en esta parte Pero ahorita como vamos Un poquito carrera de tiempo Nada más van a A dejar esto libre Para poder trabajar mejor Mañana vamos a Gran Canaza San Luis Potosí Y continúan con la instalación De las demás pantallas Que van en los costos Con la instalación También de lo que es El monitoreo De repente aquí También debajo De los escenarios Es otro mundo Es una tipo casita Aquí es donde Tenemos privacidad Y más que nada Los muchachos del staff A veces hasta ponen Sus hamacas Improvisan camas Sobre las cajas Para poder dormir Inclusive hasta nosotros Como músicos Nos bajamos Y nos sentamos En este tubo O lo que sea Mientras llega La hora de la actuación Pues más que nada Este video Quise grabarlo Porque Se me hizo muy interesante Compartirles a todos ustedes Como es más o menos Un poquito De cómo es El trabajo De los equipos De audio En general No sé si todos Pero He observado Un poquito Que muchos Equipos de audio Esta es su labor Es un trabajo Muy pesado Muy difícil Y a veces Pues los músicos No lo reconocemos No nos damos cuenta No es nuestra intención Nosotros venimos A tocar A dar un espectáculo Pero no nos damos cuenta De todo Todo lo que se hace Detrás De De la instalación Del escenario Nuestra más grande Admiración A todos los Staff De equipos De audio De sonido De eventos Masivos Como este tipo Una felicitación Para todos ellos Para todas sus familias Son gente Luchona Pero Cañón Cañón Le comentaba A uno de los Encargados Del equipo Que si quería Que no pusieran Tal cosa Las bocinas Que están colgando Allá Los monitoreo Un templete El house Que no los pusieran Con la finalidad De agilizar un poquito A la hora de terminar Y levantar cosas Para llegar al siguiente evento Pero No Por lo que veo Ellos Como que están Programados Como que ya Su instinto No los deja Como que De dejar las cosas A medias Ellos tienen que Ponerlo todo Y Y se aferran Mi respeto Para ellos Para todos los Staff De audios Son unos chingones Estos cables Son los que Controlan Todo lo que es La iluminación Equipo de audio Todo Pasa por aquí Para todas las razas De México Estados Unidos Hasta el cielo Viejon y Tony Queremos un chingo Los extrañamos Estas bocinas Son especiales Para los músicos Para que ellos Escuchen O nosotros Escuchemos un poquito Mejor lo que Estamos ejecutando También se aumentan Esos monitores De piso Allá De aquel lado También hay Otro monitor Más Para el percusionista Aquí nuestro staff Arrumbando la batería Este es el área De monitoreo Ahorita una limpiadita Ingeniero Un terrerío Que se armó Allá En Panfilonatera Se puso chingón El baile ayer Miren como quedó Rugar De acción De Puro Sacatecas A hui hui Sal 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 Puro Puro Sacatecas Y así se baila Con los rugars En acción Sale, sale, sale Hay una poca chola La baila Toda la bola Date una vueltecita Mineando la caderita Pues el evento ya terminó Terminamos dos De la madrugada Con diez minutos Y otra vez Los muchachos Ya comienzan A desinstalar todo Todo lo que armaron Ese rato Ahora todo Hay que desarmarlo Nuevamente A estas horas De la madrugada Yo creo que van a terminar A las Siete de la mañana Aproximadamente Se están bajando Pantallas He bajado La pantalla Atra Ya la desarmaron Van a toda velocidad Los muchachos Porque al ratito Vamos a Granjenar San Luis Potosí En coche Son unas Cinco horas Más o menos Yo creo que ellos Van a ser como Siete horas Aproximadamente El camino Ya terminó Vámonos a descansar Los muchachos Se quedan trabajando Nosotros vamos a dormir aquí Aquí vamos a pasar la noche Nos vamos como A las ocho de la mañana Tomamos camino Casi igual que ellos Yo creo Y es así como Terminamos este video Mis amigos No me especializo En los vlogs Pero me gusta Hacer travesuras Hoy quise compartirles Me pareció muy interesante Mostrarles Como es de pesado Este trabajo Una felicitación Nuestra más grande admiración Nuestros respetos A todas las familias Y especialmente A los muchachos Que se dedican A este trabajo A todos los staff Técnicos De equipos de audio De México Felicitaciones Sus amigos Los Rugar En acción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!